nuevamente estamos en el patio en la casa le vamos a dar unos recorreremos unos dos kilómetros después nos volvemos va a pasar un poquito la mañana helada porque está laísima ya, 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 ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro ahí está el otro, ahí está el otro mira la calle vamos, vamos esa, esa, pelara, si te vas igual así que eso a ver, ¿sí? ¿qué le más oído? ya no está salvando a san martín hay que oxigenarla bien eso Amén.